1, 2, 3 Hola, hola amigos, somos Aldo y Rodrigo del Vlog Taltacorada Y hoy nos vamos a la comuna de Maipú Donde vamos a decorar un recibidor, living, sala de estar y escritorio Así que acompáñenos a ver el antes Vamos a hacer este recibidor Y la verdad es que, bueno, es un espacio pequeño pero tiene lo justo Tiene un mueble lleno de decoración de Navidad, lleno a morir Yo no te hago el peluche, Leonardo A Pablo le gusta tener así 400.000 monos del viejo pascuero Sí, yo creo que acá tenemos el mismo problema O sea, tenemos 400.000 arreglos Lo bueno es que nosotros nos vamos a decorar de Navidad Pero tenemos otro desafío acá Bueno, este rimu está bien, yo creo que está bien Así que lo podemos mantener porque tiene buen tamaño De hecho el cliente lo quiere mantener Pero sí a mí me preocupa esa caja gigante de eléctrica que se nota ahí que vamos a tener que hacer algo Sí, tan mal ubicado ¿Por qué no lo ponen atrás de la puerta? Porque atrás de la puerta uno lo ve poco Pero lo ponen aquí como que es donde podrías poner un espejo, pero no De hecho, ¿sabes qué? Hay partes donde lo están poniendo dentro de los clósetes Es que eso es lo ideal Yo creo que es lo ideal ¿Me están llamando? ¿La oficina? ¿La oficina? ¿Quién es la oficina? La marica ¿La oficina te llama? ¿Cuál oficina? Amigos, estamos en la oficina ¿Oficina estás llamando a Rodrigo? La oficina me llama Ya, primera cosa, hay un perrito Así que las cosas tienen que ser muy a prueba de animales ¿Cómo podemos hacer que los espacios sean a prueba de animales? Es muy clave eligiendo bien los materiales Porque a veces las personas piensan como que Ah, es que en realidad no puedo decorar mi casa porque tengo mascota Pero sí se puede eligiendo el material correcto Y en ese sentido, los materiales sintéticos son la mejor opción Sí, y por ejemplo cuando hay gatos La madera hay que tratar de evitarla La madera Mejor hay que evitar el lino con los gatos Exacto O estos que están tan de moda El enjuzgado también Porque, uy, ahí los gatitos Parecen en ese sentido Es mucho mejor telas que son más suaves Por ejemplo, las fels Y ese tipo de cosas Que son bien sintéticas Pero de verdad es lo mejor para las manchas A mí me gustan igual los seccionales Pero quitan tanto espacio esa parte de esquina Demasiado, sí La verdad es que no puedes invitar a más personas Como que no es muy... Es rico para una sala de estar para ver tele Pero no es para generar un espacio de conversación Exacto Ya, acá se empieza a ver algo que van a ver en toda la casa Y es que hay muchísimos funcos El dueño es fanático y colecciona Así que tiene muchos funcos por todos lados Y tenemos que incorporarlos Sí, ahora En este espacio no quiere tener una biblioteca Sino que quiere mantener una especie de buffet No este porque claramente se le hizo pequeño Pero la idea es poder crearle algo nuevo Pero con el televisor encima Claro Creo que quiere cambiarlo por un The Frame Me encanta ¿Cierto? ¿Cierto? Sí A los clientes en general siempre decimos Oye The Frame Porque la verdad no necesita nada más Y eso es la verdad Lo que sí es que el que quiere un televisor grande Más grande que este ¿Podrá? No sé Una narcotráfica Es un cine Veamos el otro espacio Ya, veamos el otro espacio Mira Esta es la pieza de los funcos En espíritu rigor Este es el comedor Claro Además que ellos tienen una ampliación Donde pusieron el comedor en otra área Entonces este espacio quedó como vacío Nosotros dijimos Oye, pero este es un comedor Y no Es el espacio de los funcos Pero no, así dice en el espacio de los funcos Porque lo vamos a convertir en una sala de estar Lo que les hablábamos de antes Entonces acá Lo que tenemos que hacer Es que sea un espacio de estar Para que ellos puedan leer O puedan ver los funcos O puedan incluso hasta jugar Y algo que nos pidieron específico Fue tener un rinconcito en espíritu Así que yo creo que O aquí O podría ser en el living No sé, vamos a ver Sería ideal Pero me gustó esto Porque tiene un espacio Para estar así como tranqui Porque ya tienen televisión en el living Entonces este espacio No va a tener televisión Sino que va a ser un lugar también Donde puedan juntar Con una biblioteca Con muchas cosas Que ellos han ido coleccionando en la vida No solo funcos No solo funcos Sino cosas de ellos Sí Oye y hay otro espacio Que es el escritorio Pero voy a mostrar Este es la oficina Es chiquitito Un espacio súper chiquitito Pero creo que funciona súper bien Acá lo que tenemos que hacer Es que el escritorio Sea suficientemente grande Para que pueda trabajar Y segundo Para que pueda tener ahí Sus juegos Porque si te diste cuenta Es medio gamer Exactamente Así que tiene que ser Un escritorio gamer ¿Cómo podemos crear algo así Que sea como más gamer Que sea más entretenido Sin santo neón Eso te iba a decir Sin santo neón ¿Cómo lo hacemos? Por último Si queremos tener una reunión Ya tengamos algo bonito Pero Claro Yo creo que ahí es clave Jugar con el color Y en ese sentido Podemos pintar las paredes Para darle textura O jugar con papeles murales Pero la idea es poder jugar Con el color Más que con las luces Que la verdad Cállalo Pero los muebles Así sí me gustan Bueno Así que aquí vamos a hacer Un escritorio nuevo Con más espacio Aprovechando primero Porque el escritorio Es bien amplio Pero este mueble Que tiene ahora No aprovecha todo el espacio Así que vamos a hacer Un mueble nuevo Y además también Tenemos otro tema Con el clóset Y este clóset Hoy en día Tiene un montón De cachureos Y la idea Es convertirlo En una vitrina Para poder exhibir Toda la colección de fosco O bueno Una parte Porque la verdad Es que son tantos Que no sé si quepan todos Bueno Hagámoslo realmente Como debe ser Para poder mostrar ahí Los Funkos Yo creo que También igual Entretenido Me gusta eso Es una cosa específica Y además Este es como un menscape Que es solo para ellos Exacto Así que es el lugar preciso Para poder darse un lujito Y poder tener Toda la colección En exhibición ¿Veamos el diseño? Veamos el diseño En el recibidor Vamos a mantener El ritmo que había Pero vamos a enmarcar Esto pintando Una franja de color De un tono de verde Y con este hermoso Tablero eléctrico Que hay ahí Vamos a cubrirlo Con un canvas Muy simple En general Ponemos espejos Sobre el arrimo Pero como acá Estaba el tablero eléctrico Un canvas Es mucho mejor Es liviano Y el espejo Porque obviamente Tiene que haber un espejo Lo pusimos de cuerpo completo Y es rico Porque cuando Antes de salir Te ves completo Muy práctico Esta vez Detrás de la puerta En serio Yo creo que ahí Funcionaría súper bien Me gusta Este diseño En el libro Vamos a hacer Varias cosas bien Entenidas Primero vamos a Pintar de color Un color como Azul celeste En esta pared Donde va el sofá Pintando las dos paredes Del lado El fondo Y el techo Vamos a hacer Como un enmarcado De pintura Que ayuda a hacer Que se sienta Súper acogedor El espacio Sí Y además Que uno también Aprovecha Esta otra parte De arriba Porque si no Queda como extraño Si pintamos solamente Estos dos muros Más la parte de atrás Como que le falta Al de arriba Le falta algo Y además Que tú también Me comentaste Algo súper importante De las pinturas Es que las pinturas Uno cuando pinta Tiene que pintar O un muro O todos Excepto si hacen Figuras como esta Que en general Las figuras funcionan Como relleno Claro Funciona Me gusta mucho esto Porque al final Como con un tarro de pintura Podéis pintar así Y darle de verdad Un alto impacto Un rincón de tu casa Sí Bueno aquí también Vamos a tener Las lámparas En mesas laterales Que eso es importante También en general La iluminación Y lo otro también Que hicimos un buffet Con el televisor ahí Colgado Bueno vamos a poner Un televisor de frame De 75 pulgadas Es muy grande Y para enmarcarlo Vamos a aplicar Un revestimiento Energy A ambos costados El televisor Cosa de que queda Como bien enmarcado Bueno los clientes Querían este revestimiento Como que era Como que se peló bien Se ve lindo Como que le da Mucha calidad De los espacios La madera Y acá Yo quise cumplir Un sueño De diseño De decoración Que fue Hacer este Como Separador de ambiente Pero de piso A muro O sea perdón De piso a cielo Que en verdad Siempre lo quise hacer Y este fue El momento Quedó súper bien Y ahora para poder También generar Esta como separación Porque justo al lado Está la puerta Que da hacia la cocina Entonces imagínate Estás sentado Completamente aquí Y quieres estar En tu zona En tu zona En tu mood Ahí No sé Viendo celular Alguna cosa Y alguien te puede molestar Entonces haciendo Esta especie de biombo Que es el separador Hace este como corte Pero también No te impide La entrada de luz Desde un lado Hacia otro A mí lo que me gusta En los separadores de ambiente Es que generan Esta sensación De privacidad Que hace que se sienta Como más íntimo Aunque realmente Tú puedas ver La persona puede ver De ambos lados Pero te da una sensación Como de que estar En un lugar más Como encerradito Sí Oye y la biblioteca Ay me encanta Hicimos esta biblioteca Con arcos Que queda increíble Y también Los clientes querían color Así que la vamos a hacer De un color turquesa Que se ve muy bonito Pero acá la técnica Es que no sea saturado Exactamente Exacto Esa es la clave Como hacerlo muy Desaturado Para que no se vea Así como Lo mismo que el celeste De Living También El celeste de Living Me gusta esa onda De ese celeste Porque es un celeste Como inglés Claro Claro Tenemos el Caribe Tenemos Europa Un verde Caribe Un celeste inglés Me encanta Y el verde del recibidor Podría decir un amazónico Un verde amazónico Pero ven Estamos jugando Con harto color Pero en unas versiones Bien poco saturadas Y en el escritorio Nos vamos a ir darks Vamos a hacerlo Con unas figuras Pintar los muros En este color marengo Marengo sofisticé Precioso Sí Y vamos a también Diseñar este escritorio Que ocupe todo El ancho de la habitación Para que quede Mucho más Aprovechable Ahora dejamos un espacio Para el aire acondicionado Que actualmente No lo tiene No lo va a tener Probablemente Para el día de la instalación Pero lo va a instalar después Por eso también Teníamos que proyectarlo Al menos Para que quedara ahí Y lo otro Que pusimos también Unas repisas Porque como tiene Tanto funko Tanta cosa Igual necesitamos Ponerlo en alguna parte Entonces él también pidió Como estas repisas Que van a permitir Tener más accesorios Más cosas Bueno y como Como el niño en casa Tiene tanto funko Lo que hicimos Es una vitrina Que va escalonada Para que cada una De las figuritas Se pueda lucir Esto no es nada Comparado con la cantidad Que el niño en casa tiene Así que Va a tener mucho espacio Para poder lucirlo Y además también Nos pidió que tenga luz Al interior Porque quiere que se pueda ver A mí no me gustan las luces Pero aquí No se trata de curar Como uno quiere Como el cliente quiere No hay las luces Y después las puede cambiar Porque le vamos a poner Luces de colores Que cambien de colores No No Mira Aquí mira Amarillo cálido Si tenemos luz exacta Amarillo cálido Nada más Siempre cálido Nunca incálido Y lo otro también Que va a tener un cajón abajo Que también te sirve Para poder guardar Todos estos juegos de mesa Que también tiene El render Yo creo que no le va a hacer Ninguna justicia real A cómo va a quedar Al resultado final Bueno Si queremos ver el resultado final Tenemos que ver La instalación Vamos a montar Y ustedes quieren ver Cómo queda finalmente Este proyecto Pero ya saben Antes de vendarnos Su me gusta Acá abajito No les cuesta nada Solamente apretar El botoncito Me gusta Y a nosotros Nos sirve mucho Si Por supuesto ¡Vamos a hundred y Amarillo cálido ¡Vamos a hundred y Amarillo cálido ¡Canhilo cálido ¡S제로 no sensations! ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita!